Mi finda, bachata, muy fina, muy fina Un poeta, asfixiado Playboy Romance, romance, mami Oye princesa, dame solo unos minutos pa' enterarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas pero en ti estoy pensando Si revelar este problema es darme amor te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la solera del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y el peligro quien te ayude No mi amor, no voy a perderte, no me importa quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado Eloy Oye su guitarra Me está llorando Suena la Leni, suena